Muchas tiendas están cerrando porque la economía está muy mal. La gente no compra mucho y las tiendas deben mucho dinero. Algunas tiendas que conocemos hace mucho tiempo pueden quebrar este año. Incluso tiendas famosas como Starbucks y Disney están en problemas. Bienvenidos a Economía para Inquietos. Prepárate porque en el capítulo de hoy veremos las 20 tiendas que están al borde de la quiebra. Si te gusta nuestro trabajo, dale un like y suscríbete a nuestro canal. Comencemos. 1. Kohl's Es una tienda que vende ropa y otras cosas. Antes era un supermercado, pero cambió porque no podía competir con otros. Ahora como tienda de ropa, tampoco le va bien porque hay muchas tiendas que venden lo mismo o mejor. Este año ha vendido menos y ganado menos dinero. Tiene muchas deudas y puede quebrar el año que viene. 2. David Bridal Es una tienda que vende vestidos de novia baratos. Acaba de quebrar y dijo que va a despedir a casi todos sus empleados. Es la segunda vez que quiebra en 5 años. El jefe de la tienda dijo que si nadie la compra, puede cerrar todas las tiendas este año. Esto preocupa a muchas novias que quieren comprar sus vestidos allí. 3. Jimbury Es una tienda que se dedica a vender ropa para niños de diferentes edades y estilos. Sin embargo, desde hace años, la tienda ha estado perdiendo dinero y clientes. No tiene suficiente dinero para pagar sus deudas. Hay menos gente que visita sus tiendas y hay otras tiendas que le hacen competencia con mejor ropa. Un estudio de una empresa llamada Moody's dijo que la tienda tenía un futuro incierto y que podía quebrar pronto. Y así fue, la empresa se declaró en bancarrota y tuvo que cerrar muchas de sus tiendas. También tuvo que despedir a cientos de empleados sin darles una advertencia previa ni una compensación. Por eso, los ex empleados se unieron para demandar a la tienda y pedirle mucho dinero por haberlos tratado mal. 4. 99 cents online stores Es una tienda que vende cosas baratas, pero tiene muchos problemas de dinero y no puede pagar sus deudas. La inflación y los costos altos le hacen más difícil ganar dinero. La empresa tiene más de 350 tiendas en 4 estados, pero la gente no compra mucho porque los precios han subido. Los expertos dicen que la tienda no puede competir con otras tiendas más grandes que venden cosas más baratas y mejores. La tienda ha perdido dinero por 3 meses seguidos y tiene malas calificaciones. Esto significa que la tienda puede quebrar pronto. ¿Has visitado alguna de estas tiendas que te hemos mencionado? Si es así, dinos cuál o cuáles son. No olvides compartir este video y apoyarnos con un like. Continuamos. 5. Tom's Show Es una marca de zapatos que ayudaba a la gente pobre. Por cada par que vendía, regalaba otro par. Pero ahora tiene problemas porque los zapatos son caros y la gente no los compra mucho. El jefe de la marca dijo que ya no regala zapatos, sino la parte del dinero que gana. Pero eso no es suficiente para pagar sus deudas. Los que saben de negocios dicen que la marca puede quebrar este verano. 6. True Religion Es una marca de ropa que vende jeans caros. Pero la gente no los quiere comprar porque prefieren otra marca más cómoda y barata. La marca quebró una vez en el 2017 porque debía mucho dinero. Volvió a quebrar el año pasado porque la economía estaba mal. Desde entonces ha cerrado muchas tiendas y puede quebrar otra vez porque la gente sigue sin comprar su ropa. La marca tiene unas 180 tiendas. 7. Tops Friendly Markets Es una cadena de supermercados que tiene tiendas en Nueva York, Vermont, Massachusetts y Pennsylvania. Pero está en una situación muy complicada porque bebe mucho dinero y no gana lo suficiente para pagar sus deudas. La marca se declaró en bancarrota una vez y no ha podido recuperarse. Ninguna otra empresa ha mostrado interés en comprarla y salvarla. Los expertos en el sector dicen que la marca está condenada a desaparecer pronto. La marca tuvo aumento de ventas cuando la gente se quedaba en casa por la pandemia. Pero después que la economía se reabrió, las ventas volvieron a caer. 8. Kyoan Es una tienda que se especializa en vender telas y materiales para hacer manualidades como coser, tejer, bordar, etc. Pero está pasando por una mala racha porque sus ventas y sus ganancias han bajado mucho. La tienda debe mucho dinero a sus acreedores y no tiene suficiente dinero para pagar sus deudas. La tienda está en riesgo de quebrar y quiere evitarlo. Por eso, ha decidido cerrar varias de sus tiendas y despedir a cientos de sus empleados para reducir sus costos y gastar menos dinero. 9. Morphe Es una marca de maquillaje que se hizo famosa por trabajar con personas que hacen videos de belleza en YouTube. Pero está en una situación muy difícil y va a cerrar para siempre. La marca ha anunciado que va a cerrar todas sus tiendas en los Estados Unidos, donde vendía sus productos. La marca tiene muchos problemas legales porque no cumplió con sus obligaciones. Por ejemplo, no pagó el alquiler de una de sus tiendas y fue demandada por el dueño del centro comercial. Además, la empresa es dueña de la marca, llamada Forma Brands, que también se declaró en bancarrota y no tiene dinero para salvarla. 10. Sears Es un negocio que vende muchas cosas como ropa, electrodomésticos, herramientas, etc. Pero ha estado en una mala situación durante muchos años. El negocio se declaró en bancarrota una vez en el 2018 porque no podía pagar sus deudas. El negocio tuvo que cerrar muchas de sus tiendas y despedir a muchos de sus empleados. La empresa intentó vender parte de su negocio a otras empresas para ganar dinero, pero no le sirvió de mucho. El negocio no podió ganar dinero en todo el año desde el 2011 y sigue perdiendo clientes. Por eso, este año puede ser que el año en que Sears desaparezca para siempre. 11. Pilk Es una empresa que vende ropa y otras cosas en 16 estados en Estados Unidos, pero está en problemas porque puede quebrar pronto. La empresa ya estuvo en riesgo de quebrar el año pasado y este año también. Los expertos dicen que las tiendas como Pilk van a bajar sus ventas porque la gente va a comprar menos ropa y otras cosas. La inflación hace que todo sea más caro y la gente tenga menos dinero. La empresa tiene que bajar sus precios para vender más, pero eso le hace perder dinero. Los expertos dicen que Pilk tiene muchas posibilidades de quebrar. 12. Christopher & Banks Es un centro comercial que vende ropa para mujeres. El centro empezó en 1956 y quebró una vez en el 2021. El comercial vendía su ropa con descuentos en cientos de tiendas. El jefe de la tienda dijo que quebró por culpa de la pandemia, que le hizo perder dinero. Ahora, más de 400 tiendas están cerrando en todo el país y la tienda dice adiós a sus clientes. 13. Starbucks Es una cafetería que vende café y otras cosas, pero tiene problemas porque le faltan cosas para hacer su café, como leche, azúcar y vasos. También le faltan empleados para atender a los clientes. La cafetería quiere gastar menos dinero para no quebrar, por eso va a cerrar 500 cafeterías en todo Estados Unidos. Tal vez la cafetería que está cerca de ti sea una de ellas. 14. Disney Es una empresa que hace películas de animación y vende ropa, juguetes y otros productos de sus personajes famosos. Pero tiene problemas porque la gente no compra mucho sus productos en las tiendas. La empresa ha tenido que cerrar muchas tiendas en los últimos años y va a seguir cerrando más de este año. La empresa ha despidido a miles de empleados porque no tiene suficiente dinero para pagarles. La empresa quiere cambiar su estrategia y vender más por internet y no en las tiendas físicas. 15. Artevan Furniture Esta tienda de muebles del Medio Oeste, que también tiene las marcas Albat, Pure Sleet y Scott Sutrin Interiors, se declaró en quiebra y vendió todo lo que tenía. Algunas de sus tiendas se van a convertir en Nocte Furnace, una empresa nueva. 16. Clars Es una zapatería que vendió parte de su negocio a una empresa china. Esta empresa es dueña de la marca Clars, que tiene más de 200 años y vende zapatos en Estados Unidos y Europa. Pero por esta venta, Clars tuvo que cerrar 25 tiendas en Estados Unidos y despedir a casi 2.000 trabajadores. La empresa tiene problemas para adaptarse al cambio y puede que despida a más gente. 17. Estelauder Una empresa de belleza que tiene muchas marcas famosas, vendió menos productos en los últimos 3 meses de 2022. Por eso, Estelauder va a cerrar 15 tiendas y algunos puestos en otras tiendas. Más de 2.000 trabajadores perderán sus empleos por este motivo, y la empresa no espera mejorar en 2023. Estelauder cree que venderá un 12% menos en los primeros 3 meses de 2023 y que ganará un 15% menos de dinero. Sus acciones bajaron 53 centavos esta semana por las malas noticias. 18. Fulnit Factory Holder Una boutique de cosas para la casa que está en el centro de Estados Unidos. Se declaró en quiebra durante la pandemia y fue comprada por American French, pero la empresa sigue teniendo problemas porque la gente compra menos y debe mucho dinero. Fulnit Factory Holder tuvo que cerrar más de 40 tiendas y cambiar el nombre de más de 30 tiendas para tratar de vender más y no quebrar. 19. GES GES es una empresa de ropa que no ha podido tener éxito en Estados Unidos en los últimos 10 años. En los últimos 3 meses, la empresa perdió 2.9 millones de dólares por problemas para conseguir y transportar sus productos y porque la gente compró menos ropa en las fiestas. Ahora, GES está cerrando 100 tiendas en todo el país que tiene problemas legales por copiar el arte de otros. Artistas famosos como Banksy se quejan de la marca en las redes sociales y hacen que la gente se enoje con GES. 20. H&M H&M es una de las tiendas de ropa más grandes del mundo, pero está teniendo muchos problemas. En enero de 2023, la empresa dijo que había perdido mucho dinero por la pandemia. Después, H&M dijo que iba a cerrar 320 tiendas este año, más de lo que había pensado antes. En noviembre de 2022, más de 1.500 trabajadores perdieron sus empleos porque la empresa ganó menos dinero y gastó más. CNBC dice que las tiendas como H&M tienen dificultades para competir con las tiendas por internet y para atraer a los clientes a sus tiendas. Además, la gente compra menos ropa porque todo está más caro. En definitiva, estas tiendas tienen que buscar maneras de ganar más dinero, pagar sus deudas y ofrecer algo diferente a las otras tiendas nuevas. Si no lo hacen, pueden desaparecer para siempre. Esperamos que te haya gustado este video y por favor, déjanos en los comentarios qué es lo que más te ha impactado de este video. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los videos que subimos a diario en el canal. Muchas gracias y te veo en el próximo video en el que trataremos más noticias de economía mundial. Hasta la próxima.